Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Destapan posible romance de Marjorie de Sousa con galán de telenovelas. La vida amorosa de Marjorie de Sousa acapara la atención, al destaparse que podría tener una relación sentimental con el actor Gabriel Porras, con quien trabaja en la telenovela al otro lado del muro. Al parecer la actriz, de 37 años, se dio otra oportunidad en el amor y está muy entusiasmada con el mexicano, quien es el único con el que tiene una buena relación en la producción de Telemundo. Y es que ciertas fuentes aseguraban incluso que pese al mal humor de la actriz con el resto del reparto, su única alegría era su relación con el mexicano Gabriel Porras, quien forma parte de dicha producción. Ante los rumores, Porras, de 49 años, habló con la revista TV y novelas y negó cualquier vínculo amoroso con la ex reina de belleza. Señaló que el único sentimiento que le despierta a la venezolana es admiración y respeto. El actor precisó que son compañeros de trabajo y aunque si tienen una amistad, sabe que esos rumores surgieron por el escándalo mediático que vive Marjorie de Sousa tras demandar a Julian Gil. Porras es el primer galán con el que relacionan a la actriz, tras su polémico fracaso con Julian Gil. Suscríbete para más videos.